¡Suscríbete al canal! 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 Porque en el caso de que hubieran empatado con esos resultados, el Rayo Vallecano y el Granada hubiera bajado... El Rayo. El Rayo. El Rayo estaba en segunda. Pues por eso... El Granada no le servía de nada. El perder el partido contra el Rayo no le valía para nada. De nada. ¿Al Granada? ¿Al Granada? ¿Al Granada se salvaba? No, no. Se salvaba más con el empate. No, pero... Perdiendo con el Rayo se salvaba solamente si perdió el Villarreal. Claro. Vamos a ver. Lo que yo te quiero decir es... Yo estoy tratando de ponerle sonido... ¿Vuá, por favor? Primero le engañan. Le dicen 0-2. Dice el Rayo. ¿Cómo 0-2? Sí, sí. Que va perdiendo 2-0 el este. Pero el Rayo le puede meter la presión que quiere a Granada, pero el Granada no necesitaba que el Rayo marcar un gol para salvarse. Es absurdo. Lo que te quiero decir... Sí, porque... El Granada le dice al Rayo... Ni se os ocurra... O al revés. El Rayo le dice al Granada. Ni se os ocurra marcar un gol porque... Porque nos jorobáis. Nos jorobáis. Pero eso es una petición. El Rayo estaba en segunda. No es que el Rayo estaba en segunda. Pero es que el Rayo estaba en segunda. Yo creo que esa conversación de la que hablas tú... Por eso quiero tener los datos... Esa conversación de la que hablas tú que se encuentran en el córner es justo después de que Falcao haya marcado en el madrigal. Y entonces le dice uno a otro... En este momento... Justo ya al final, pero cuando ya había marcado. Cuando ya habían marcado. Dice, en este momento estamos salvados los dos. Sí, no nos jorobáis. Eso es. Ahora bien. No, no, cuando marca el Rayo. Cuando marca el Rayo. Cuando marca el Rayo. Y le dice que ha marcado... Dejadlo estar. Que más os da que nos llevamos los dos. Dejadlo estar. Déjalo ya. Pero no quiere decir que a Granada le interese perder. No había marcado el Rayo todavía. Sí, claro. No, no había... Había marcado Falcao, pero no había marcado el Rayo. Estaba en segunda el Rayo. Estaba en segunda en ese momento. Estaba en segunda en ese momento. Es imposible que hubieran acordado nada. Si está en segunda. Sí, la idea es... Oye, dejamos de tocar los análisis, marcar un gol y estamos salvados los dos. ¿Y qué obtiene Granada? Ah, vale. ¿Y qué obtiene Granada si estaba salvado igual? ¿Por qué Granada va a acceder a eso? La Granada va a lo mismo. Estaba salvado igual. Encajar un gol del Rayo no le ayuda. Nada. Y si empata el Villarreal... Y si empata el Villarreal... Se queda fuera de Granada. Claro. No, el tema está en que iban 0-0. Y si empata el Villarreal, os garantizamos el empate. ¿Cómo vamos a garantizar? Es que es una negociación de la ONU eso. Claro, porque es que el Granada, si Marco Rubén marca el gol que estuvo en los últimos minutos... Fuera de juego para empezar. Eso sí. Si quieres analizarlo. Fuera de juego, como una casa. Pero Luis, al Granada no le conviene impactar nada. Es difícil de ver en el campo. Sí, pero por la tele se veía de maravilla. Muy difícil. De ver a Tamudo, porque hay otro jugador del Rayo que está un poco más adelantado. Es posicional. Pero Tamudo, vamos. Es difícil de ver y es difícil de levantar la bandera con la que se va a dar. Imposible. A ver, en ese momento, con la Granada desbordada, ¿quién dice que lo anula? Ah, bueno. Hagan del campo que está anulado. Lo veas tú, Lani, se mira el pago. Además, Fermín que se retiraba ayer. Fermín es el del banderín. O sea, que podría haberse retirado. Ahora, la clave estaba, vosotros estáis viendo el partido del Madrid, que con nueve jugadores el Getafe se va solo, este, el que fue internacional, el... Huiza. Huiza. Bueno, y lo falla de manera... Y lo falla y hubiera estado fuera el Zaragoza, que llevaba dos tíos de ventaja. Luego se quedó con ocho el Getafe. Pero una cosa increíble. La primera expulsión en el minuto 20 y algo absolutamente absurda. La Sarabia, a Sarabia por doble, por una doble protesta. Esa fue increíble. Después de recibir él una falta. Recibe una falta de protesta, le aplaude y le echan. Bueno, pues yo hoy he tenido... Mira, hay una fotografía, hoy una fotografía... Estoy muy afectado por Villarreal, lo digo completamente en serio. Y hay una fotografía que me ha tocado muy hondo, que es la de Juan Roch, que es el jefe de Mercadona, Consolando, que es el presidente del Villarreal, el de Pamesa, en un gesto de solidaridad fraterna. Pero ahí ves, a dos tíos, que son la leche en bicicleta, en sus respectivos negocios emprendedores, luchadores, etcétera, diciéndome, me cago en la leche puñetera y ahora esto. Y entonces es cuando te das cuenta de que probablemente lo que se le está pasando por la cabeza a esas dos personas es... Claro, es que este es un negocio en el que hay imponderables que no se pueden tener en cuenta en un negocio concreto. Lo que haya podido pasar en el Rayo Vallecano en los dos últimos minutos, lo que haya podido pasar con el árbitro de no sé qué, todas esas... Y lo que hayas hecho mal toda temporada, Luis. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Porque si llegas a la última temporada a merced de esos factores es porque no has hecho nada buena temporada. La Real Sociedad es más importante. Es evidente. Es verdad que... Oye, perdona, pero si tú eres testigo, aunque en la lejanía, en Salamanca me estaba diciendo Garci, es imposible que el Villarreal baje. Yo te digo, imposible no, Garci, es improbable, pero imposible no. Fíjate lo que tuvo que ser. Que no ganara él en su casa. Que perdiera. Que no empatara él en su casa. Ya, ya, depende de él. Más, que el Rayo ganara... Si hubiera lo hubiera empatado, hubiera bajado el Granada con ese resultado, que era lo lógico. Porque eso al Granada no le interesaba perder en Vallecas, porque de hecho Marco Rubén tuvo la oportunidad de marcar en el último partido. Lo peor que le podía pasar al Granada era perder el partido. Que es lo que le pasó. Porque va a pactar nada. Perder no le convenía. Pero fíjate tú todo lo que se tenía que dar. Se dieron todos los resultados lógicos, hasta el punto de que os voy a decir una cosa. Yo, y ahora me lo voy a decir en el micrófono abierto, pero no tengo ningún problema en que la gente me llame Esquirol. Yo sabía que tenía la última oportunidad para hacerme millonario. Entonces yo, unilateralmente, como un Esquirol del universo mundo, he hecho mi propia quiniela única e intransferible para no tener que dividir. ¿Y qué tal te ha ido? He acertado 12. ¿Le has puesto al Villarreal un 2? No señor, había puesto una X al Villarreal. Me ha fallado ese resultado y el Hércules con el Valladolid. Mala pata, sí. Lo que quiere decir que, y cobro 80 y tantos euros, porque son 60 por el de 12 más las tal. Bueno, pues, ¿eso qué quiere decir? Que todos los resultados que se han dado eran los lógicos. Si es que, yo os lo decía, la lógica del fútbol, lo único que ha fallado es el gol de Falcao en el minuto, que yo no sé qué coño tenía ya que marcar Falcao en el minuto ochenta y tantos. El Atlético de Madrid marcó al final, pero ¿y el Málaga? ¿Y si ayer al Málaga, por una tontería, le empatan faltando tres minutos? Porque ganó 1-0, ¿eh? Sí, pero el Málaga arrasó de juego. No, pero ya, pero digo, pero es lo que tiene. Pero es que en el partido del Málaga no se veía por ningún lado que pudiera acercarse el Sporting. Parece que habéis descubierto ayer las incertidumbres del juego. ¿No habéis visto al Chelsea con el Barcelona? De todas formas, Luis, es cierto, pero yo creo que el Villarreal ha tenido muchos factores que han influido en que esta temporada va a bajar. Ha tenido lesiones, ha vendido, yo creo que es muy importante, a Cazorla. El equipo ha tenido que cambiar un estilo de juego que mantenía desde hace años, que era al ataque. Es lo mismo que le pasó al Atlético de Madrid, que tú luego analizaremos dentro de dos años la plantilla que ha bajado a segunda división con el Villarreal. Que está Borja Valero, que está Marco Sena, que está Rossi, que está Nilman. Rossi en realidad no ha estado, Nilman en realidad tampoco ha estado, Luis, ha habido muchísimas lesiones. Pero evidentemente el Villarreal no tiene una plantilla para bajar. No, no, no. Acuérdate que ya en la primera vuelta, después de jugar aquí en el Manzanares, dijimos, pero este Villarreal, es que está para irse a la segunda, es que es un horror de equipo, ¿qué le está pasando? ¿Y qué le está pasando? ¿Y qué le está pasando? Tú imagínate ahora qué es lo que se piensa en estos casos. El día del Madrid, pudo ganar el Villarreal. Esos dos puntos, ya estaba salvado. Pero, ¿qué digo? Que todos los equipos tienen el coro de sí. Por eso digo yo siempre que todos tienen el coro de sí. ¿Y ayer qué pasa? No entra el gol de dar el palo, no entra y el Rayo está chavotando. Pero díselo al Rayo, que el Rayo hace seis meses estaba haciendo cálculos para entrar en Europa. Y entró una pájara de ocho derrotas seguidas, me parece que fueron diez. ¿A cuánto estaba del descenso al Zaragoza? A doce puntos estaba. Y es el primer equipo en la historia de la Liga que, teniendo una distancia tan larguísima, es que ha hecho una remontada espectacular. Ha estado 24 jornadas. Yo creo que ahora al Atleti de Madrid, que fue a Zaragoza y le metió 2-0 al Zaragoza. Cuando iba a bajar, si hubiera empatado, estás en la Champions. Sí, hijo, pero es que todos los equipos tienen historias parecidas. ¿Dónde se acaba esto con 38 partidos? El único que se le ha visto toda la temporada, que se iba para abajo, que ha tenido una constante de derrota, bueno, un partido suelto. Y quizá el Sporting, pero haya dado... Pero el Sporting tuvo un amago de reacción cuando ganó dos o tres partidos seguidos. El Sporting ha llegado a la última jornada con posibilidades. Sí, sí. Pocas. El ratio es de septiembre. Es el único equipo que se le veía una tónica de descenso. Claro, yo vi ayer... Los demás todos tienen recuerdos de punto perdido aquí o allá. Yo he visto ayer salir al Granada aquí, a jugarse la vida, y se jugó la vida. Pero yo he visto ayer trozos del Sporting que salió a Málaga y dice, pero ¿qué más te da ahora? Solo cuando yo iba perdiendo, pero si tienes que ganar. No te vale el empate, sal, ¿qué más te da? 5-0. ¿Te fijaste la reacción del Sporting comparada con los de Villarreal, por ejemplo? El Sporting dio... No, lo sabían. No sabían ya. No hubo tragedia en el campo. Aparte que tampoco es que se diga... Cambiaron las camisetas. Tampoco es que podamos decir que Clemente salió al Estadio La Rosaleda con un planteamiento que fuera ultra ofensivo. O sea, para salir a comerse al rival. El Sporting sabía que estaba en segunda desde que Villarreal ganó en Málaga. Normalmente ya está. Ayer no hubo ni tragedia. Saludado como si fuera un amistoso. No hubo ni tragedia. En cambio en Villarreal la gente lloró. Los jugadores se quedaron destruidos. Aparte de que a mí me amargaron la fiesta del Bernabéu. Porque el partido fue una cosa más bien festiva y tal, pero tampoco... Te voy a decir, por cierto, que eres un muy mal hincha. ¿Por qué? Porque un hincha del Villarreal... Ayer no tenía que estar en la mamandurria de Florentino. Tenía que estar en el campo del Villarreal. Con permiso. No, ya, bueno, pero... Como él, que está en el rayo. Pero yo te digo... Me parece como irse a Villarreal. Oye, antes de venir tú, te digo lo siguiente. Minuto 90. Antes un poquito no era, porque iba un poco antes el Villarreal. Yo dije, ahora puede ocurrir que la Leti de Madrid haga el golito. Y entonces el rayo dice, joder, lo puedo meter. Y se va al Villarreal la segunda. Fíjate lo que se tiene que dar. Gol de la Leti y gol del rayo. De todas formas, se lloró en el Madrigal después, pero se lloró también en el Estadio del Rayo Vallecano. Había unas caras de desolación. Es que las caras eran... Los planos que metían... Yo estuve en el campo de verdad que fue... Es que faltaban 15 minutos y la gente estaba... Llorando. Llorando, diciendo que nos vamos. Pero sabes que yo vi una cosa muy curiosa. Por supuesto que la gente lloraba y por supuesto que la gente estaba destrozada. Y además, nada indicaba que ese gol fuera a caer, porque el rayo hizo un partido espesísimo. Yo no sé si fue la responsabilidad, la tensión, el miedo, lo que fuera. Muy bien el Granada. Fue un partido terrible, jugó mucho mejor el Granada, que se lo pudo haber llevado mucho antes. Pero la gente del rayo, por una parte, evidentemente, estaba dolida, destruida. Lloró muchísimo con el gol. Lloró muchísimo con la salvación. Pero hubo un momento que yo percibí una sensación, que a lo mejor no me equivoco, una interpretación errónea. Pero cuando el rayo se veía en segunda, había como una suerte de... Pues es lo que hay. De resignación. Pues sí, no nos queda otra, pues otra. Al verlo en directo no veían los planos, que lo hizo muy bien Canal Plus. Pero faltando, como dice Juan Pablo, 15 minutos, 17 minutos. Ya empezaba a meter planos cortos, padres con hijos, un niño abrazado al padre, chicas llorando. Y el gol sí fue increíble. Ahí sí que hubo un estallido de llantos, de gente abrazándose. De llantos y luego, cuando Tamudo marca el gol, había dos personas, dos hinchas pisando el campo. Estaban metidos ya en el campo para celebrar el gol. Y luego los de Granada, que hubo muchos de Granada, yo no sé si es que hubo mucha confusión. Hubo muchos de Granada que estaban desolados también porque creyeron que bajaban. Muchos de Granada se pusieron a llorar. Entonces los de al lado les decían que nos quedamos, que nos quedamos. Y de repente se tiene una cosa muy curiosa que yo uso pocas veces en un campo de fútbol. Con un campo invadido, el equipo local festejando con sus hinchas. Y en la esquina, el equipo de Ratoa festejando con los propios. Eran todos amigos. Es una cosa muy rara de ver. Pasó en todos los campos de Europa. Tú vistes como la Juventus saltó todo el estadio. Tú vistes en Manchester, saltó todo el estadio. Tú vistes en Málaga, saltó todo el estadio. Fue un acto en todos los estadios. Sí, pasa siempre al final de temporada. A los cuando va la cosa mal. Desde el gol de Falcao tuvo el Villarreal alguna oportunidad. Pero tuvo una de Marco Rubén, Luis. Que no te puedes imaginar. No sabes cómo se fue. ¿Un cabezazo de verdad? En un momento que todavía estaban en primera. Porque después del gol de Falcao, ya antes del Rayo, estuvo este cabezazo del 9 de Villarreal. De Marco Rubén. Que se fue así. Pero a esto, ¿eh? O sea, es que no entró porque Dios no quiso que entrase. Ese gol hubiese dejado en segunda división al Granado y hubiese salvado a... Después de Marco del Rayo. Porque en ese momento que está en segunda era el Rayo. Pues en el Bernabéu se acabó el partido y entonces empezaba ya el jolgorio. El Bernabéu se lo estaba pasando muy bien. El grito que se congelaba con más entusiasmo era Villar, cabrón, saluda al campeón. Porque estaba al lado de Florentino. Ahí el fiscal general del estado ponía cara de... Intervenir. De intervención. De no darse por aludido porque tendría que intervenir de oficio. Diciendo, bueno, yo hago como que no estoy escuchando nada. El presidente de Baleares también ahí, como diciendo, Dios mío, ¿dónde me he metido? Y todo el estadio disfrutando. Había dos gritos que se coreaban con más existencia. Uno era ese y otro era... No acuerdo cuál es la rima, pero... Qué bien, qué bien. La final de la Copa no se juega aquí o no sé qué. Una cosa así. Bueno, total. Que termina el partido. Salen aquí unos tipos que convierten el rectángulo verde en un rectángulo blanco con unas tiras de adhesivas de papel de estas que estaban prefabricadas. Se transmuta todo lo que es el escenario del fútbol en el escenario del circo y las celebraciones. Y entonces todo el mundo empieza a sacar sus móviles. Ahora la ambientación son los móviles. Se apagan las luces del estadio. Y queda precioso, sí. Y entonces la gente lo que hace es que, como se hace en los conciertos de música que la gente tenía en el mechero, pues ahora son los móviles. Y las lucecitas de los móviles le daban a todo ello un festejo terrible. Entonces la liturgia, coñazo, con perdón. Pero yo comprendo que todo el mundo tiene derecho... Fue muy elegante, Luis. La liturgia, digo coñazo para el espectador. De ver como uno a uno va llamando desde la megafonía. Primero al tercer portero suplente. Luego al segundo portero suplente. Después al no sé quién. Después al masajista. Después al entrenador de porteros. Después al reparador físico. Después... Ya ha llegado un momento en que luego ya al final, pero como una hora y pico después de acabar el partido, ya los fuegos artificiales, el no sé qué, el no sé cuantos. Pero eso es lo que menos dura. O sea, lo que más dura es el tránsito hacia... Hay otra cosa que tampoco no he entendido desde niño, que es que cuando ganaba un equipo, por ejemplo, el esportinado descendía o subía primero iban a la Virgen de Covadonga. Aquí van a la iglesia de San Isidro. Al otro lado. ¿Qué tendrá que ver eso? Pero eso es tanto como decir que hay un favoritismo arriba que no es verdad. No tiene nada que ver. Todavía es mucho peor ver porque la hemos visto y... Hay que ir a la iglesia. Si yo estuviera en periódico, la se enfrentaría porque está muy bien. Es ver a la alcaldesa con la camiseta... Con la camiseta del Madrid. Pero si hace tres días te hayas puesto al Atleti... Y Esperanza Aguirre también. Ah, pues eso es lo que pensé ayer. ¿Por qué hay que ir a la comunidad? Cuando el Rayo se ha jugado a la vida no ve a nadie. Ni alcaldesa, ni Esperanza Aguirre, ni nadie. El Rayo se está jugando a la vida y parece que no es un equipo de Madrid. Y la alcaldesa no estuvo en el Bernabéu, ¿eh? Pero aún así, al Rayo no va a verle nadie. Y es un equipo de Madrid de primera división. ¿Y la presidenta estuvo a Esperanza Aguirre? No, tampoco. Y luego la pendedura de Patavi y de la alcaldesa que es un lapsus. Cuando le han preguntado cuál había sido el mejor partido de la temporada dijo que el Madrid iba a ser el Bernabéu, el del 1-3. Y han tenido que decirle no, que ganamos en el otro campo. No sería normal que dijera ella. Yo no entiendo nada de estas cosas. Y lo poco que digo es que hay unos asesores míos que me lo escriben. Pero yo de esto no sé nada. Y dice, coño, está muy bien. Me fío de la persona. No, que todo el mundo tiene que saber de todo. Entonces, oyes unos discursos a estos políticos y dices, porque los aficionados saben muy bien. Y dice, ¿qué me estás contando? Pero ahora deberían recibir al Rayo. Porque para el Rayo salvarse es como un título. Ahora el Ayuntamiento y Esperanza ya pueden salvarse al Rayo. Salvarse en las circunstancias en las circunstancias en las que lo hizo. Recorrer la avenida Albufera. Hay que recorrer la avenida Albufera. Y en cuanto a lo de los Lloros, un segundo nada más. Está de moda ahora. Yo recuerdo que el Atlético de Madrid perdió la final de la Champions League en el último minuto con un gol que no pudo ver el portero porque lo tiró desde el centro del campo el Barça en Bach. Joder, se quedaron clavados pero yo no recuerdo tanta llantina como le pasó por ejemplo también al Atlético de Bilbao. Se me ha vuelto más emocionados. Y cuando perdió el Atlético ahí estaba yo con Vicente Calderón. La final de la recopa con el equipo aquel del Dinamo de Kiev era maravilloso. 3-0. Joder, pues chicos, nos han ganado y qué se lo hacen. Luis Aragonés era el entrenador y estaban tristes y eso pero es que ahora hay una moda que es llorar. Pero chicos, has perdido. ¿Qué quieres que te diga? Somos más blanditos. No, no, es que se han perdido. Vamos a hacer una... Como si todo el mundo tuviera que ganar. Hay que hacer un repaso de las noticias del día con el BBVA. Venga. Libertad Digital te ofrece la mejor información de la liga BBVA. La liga que mueve al mundo. Miguel, buenas tardes. A ver, ¿qué es lo que... Las noticias del día, lo más importante. Bueno, en el día de hoy lo más destacado es la celebración del Real Madrid. Hemos estado hablando. Sí, no, es que se ríe David pero es verdad, yo creo que eso tiene que ver con que nadie suspende. Tú suspendes tres asignaturas, cuatro, pasas de curso. Con que no hay nunca dolor, ya. En algún momento cuando de repente dices, vamos a ganar todo. Dices, no, gana el Madrid que ha hecho 100 puntos. Es el que gana, es el campeón. Mira que yo ganó la liga este año, pero qué pesadas son las celebraciones. Hay que celebrar también. Hay que cambiar las liturgias de las celebraciones. Y además cada vez son más complejas. A veces hay que montar una fiesta más complicada en el estadio. Yo pensaba que hubo una fiesta brutal y merecida cuando Cristiano rompió el récord de Zarra y hizo 40 que nos pareció maravilloso. Es que este año ha habido uno que ha hecho 50. ¿Y cuántos goles ha sacado Cristiano? Es un 46. Es otra cifra de fábula. Eso sí que son las cifras de historia. y de los 100 puntos veía eso hoy en el periódico de la clasificación ver tres cifras ayer. ¿Han ganado en Barcelona? Había hecho 99. Lo que ha dicho Mourinho parece una tontería pero está bien visto. Dice, este equipo será recordado como el equipo de los 100 puntos. Lo que no sabe Mourinho es que dentro de unos años vendrá el equipo de los 190 puntos. Bueno, pues no lo sé pero de momento que es un título mucho más consistente que el Madrid de los Galácticos y que la... Son otros tiempos no se puede establecer. Eso es un gran revanche Mourinho después de ser un entrenador más insultado y más vilipendiado y a veces por la propia afición del Madrid ya lo hemos hablado aquí muchas veces no hay que volver a ello. Pero te ha dejado una liga... Voy a decir algo que va a llenarme de descrédito pero en fin el oficio del periodismo es así la verdad es la verdad díganla a nadie. Ya no puedes alcanzar mayor descrédito. ¡Sagamos sinceros! Sí puedo, sí puedo. Sí puedo. Yo estamos despreciando. Te lo voy a demostrar Garcin te voy a demostrar que aún puedo. A ver. El grito más coreado cuando acabó el partido durante la celebración fue Pipita quédate. Y tú no lo hiciste. Entre grandes oraciones. Yo reconozco que aplaudí. Aplaudí. No puede ser. ¿Se va a quedar o no? ¿Tú qué crees? No tengo ni idea. Yo creo que había una sobreactuación del campo lo cual quiere decir que... Hay mala conciencia con Pipita. Algo debe pasar, sí. ¿Pero tú crees que yo voy a ir? ¿Para qué se va a ir hay mala conciencia? Yo no sé. Igual se viene falcado. Su frase... A lo mejor es una estrategia pero su frase fue despedida. Su frase... Además... Hablando en tiempos pretéritos. Han sido seis años maravillosos os tendré siempre en el recuerdo. Sí, sí, sí. Esto lo fue tradijo. Lo único así que deja entrar es si todo sale bien o algo así, dice. A lo mejor forma parte de una negociación, yo qué sé. Si todo sale bien... Pero no deja. Yo tampoco terminé de entender muy bien al resto de los compañeros Pipita queda... No se entiende. O sea, si se supone que se va a ir que es como un pulso a la directiva le está pidiendo el resto del equipo a la directiva que se quede que le pague más dinero pero yo tampoco entiendo que se nos escapa. No, pero no solo en ese caso sino en la celebración se viven varios momentos paradójicos que no dejan de ser grandes monumentos del cinismo. Por ejemplo, sale Las Dierras y gran ovación a Las Dierras y lo que pone es en igualdad de condiciones con los demás que se han dejado la camiseta o sale Cacá que tiene que fingir que está felicísimo por la conquista o sale esa genial tinto que está... Entonces, no puedes ponerlos al mismo nivel. Ya comprendo que la liturgia te exige y tal pero eso ni es honrado ni es verdad ni es auténtico ni es sincero ni galleta seminario. Es toda la razón. Y el único... Son igual que Dira que se ha partido el alma. Y el único que discrimina pero claro, al final quién discrimina el campo ¿por qué? Por la intensidad del aplausómetro es decir, a unos les aplauden a otros hacen el paripé. Yo iba con una persona que no entendía mucho en fútbol y que aplaudía porque le daba al güey es que a este no lo están aplaudiendo poco, pobrecito y se desganizaba aplaudiendo para compensar. Pero las decisiones igual técnicas no se toman luego en función de eso. Digo. No, ya, pero te digo que... No, porque muchas están tomadas ya. No, hombre, ya, ya lo sé. No, por supuesto pero lo que te quiero decir es que, hombre, que en una celebración pues tú reconoces a los héroes que se van... A mí no me interesa... A mí lo que pasó ayer en el Bernabé después de terminar el partido no me interesa nada. Bueno, hombre, pues es el show. A mí me gusta cuando un equipo gana la liga y hay una reacción espontánea con su hinchada o fuera, donde esté. Es que realmente cuando ya has ganado diez días antes... El espectáculo luminotécnico este ya a mí no me interesa nada. Bueno, la mañana nos deja sobre todo... A mí me interesa mucho más la noticia que me han contado hoy. ¿Cuál? Que piqué hasta con Barra Feli. ¿Cómo? ¿Piqué? Piqué el central del... ¿Qué dices? Tiene una ventura con Barra Feli. La tiene la tubo. ¿La tiene ahora mismo? Por eso Guardiola estaba tan enfada con él porque es un hombre completamente entregado a la vida genital. O sea que Shakira... Shakira vuelve a... ¿Cómo estaba a Barra Feli? Vuelve a hacerse... ¿Cómo está? La audita importante. La admiro más todavía. Pero se está levantando... Shakira vuelve a ser madridista. Pero bueno... No, no, pero no sé. No estoy muy al detalle. No sé si han roto y Shakira está enfadada, pero el rumor... ¿Qué tal? Se lo ha dado a Mariñas. Está enfadada. Es para que se lo haga mirar. Es que Piqué es un tío con suerte, ¿no? Ella ha ido a Guardiola y le ha dicho fíjate lo que me está haciendo, ¿eh? No, pero al parecer... A mí me han contado hoy que los motivos por los cuales el guardiola está tan enfadada con Piqué es porque Piqué está... Que no para. Es su picha brava la que gobierna su vida y la última es... Y la última es para Rafael. Pues sí, el Barra Feli ha apuntado bastante alto. Está bien, ¿eh? ¿Cómo que es esto? Es una belleza, hombre. Así están cabreados al vez, ¿cierto? El micrófono... El micrófono me obliga a no ser sincero. Pero eso es lo que es increíble que al parecer... La idea era barreros mantenido en secreto. Pero le ha pasado lo que Alfari conaba Garner. Que le tuvo que contar el vestuario, no pudo evitarlo. Que tuvo que llamar a sus amigos. ¿A dónde va? Me dijo Barra. A llamar. Bueno, la mañana nos ha dejado dos noticias. Una de las celebraciones es ofrecer el título, el trofeo a las autoridades y a la Virgen de la Almudena. En esa celebración... ¿Por qué es la Virgen de la Almudena por el Madrid? ¿Y te hubieras ido a jugar? Protegernos del cielo. ¿Qué hace cuando gana el Barra? Dice Luis que el cielo es imparcial siempre. ¿Qué ha hecho por Ozil que es musulmán? No, de hecho... Esto no tiene sentido. Tanto Lasdia, Ra, Zidane, Mesut Ozil, Kedira, Benzema... Todo musulmán. Han subido al altar de la catedral y ya se han quedado en la parte... Al pobre turco de la Leti sí lo metieron ahí. Blasfemo. Yo entraría si yo estuviera jugando en un equipo. A estos señores les causa respeto. Yo tengo que estar con ellos y respeto. Ahora, que yo sabría que ni ellos ni la virgen de la moreneta hacen nada por el equipo. Esto es como en Homero cuando bajaban los dioses a jugar. Se creen que ha bajado la almudena con la banda. Entonces yo tendría que estar cabreadísimo con la virgen del Lidón. ¿Cómo se llama? ¿La virgen de...? La de todos los castellanos la virgen del Lidón. ¿La virgen de...? Del Lidón. Lidón. Esa no pinta nada, claro, fíjate tú. Ahí se la llevan las otras vírgenes. La virgen del Lidón. Ahí pinta mucho más a Isidro. La despedida de la mañana, Miguel. Bueno, quería antes de nada porque estábamos hablando del tema del Pipita Higuaín. Le han preguntado a Miguel Pardeza sobre la continuidad de Higuaín hacia los micrófonos desde el Madrid. Nuestro deseo es que se quede, evidentemente. Tiene el contrato en vigor y no tenemos ninguna duda que va a seguir con nosotros. ¿Por qué tenemos que ir? Fíjate, porque yo tengo la impresión... ¿Qué cláusula tiene Higuita? Todo el mundo... Tiene Higuita. El Pipita. Higuita Higuaín tiene 150 millones. 50 millones de euros. Bueno, queda un partido de España que es la final de la Copa. Pero vamos, nadie garantiza en Madrid que ofrezcan 40 y que no lo vendan. Tenemos la Copa, gracias a Dios. Antes también teníamos la Champions el sábado, pero que queda un gran partido. La Champions no va mucho conmigo ya. Bueno, cuéntalo de Van Nistel. La otra noticia del día, Van Nistel, Roy Seretti, se retira. Cuelga las botas. Se ha retirado todo este año, lo que ha sido fuera de la Copa. Él no lo sabía, pero ya estaba retirado. Hace más de mala, le tendría que dar otro año sabático. Con todos los gastos pagados. Fíjate que el año pasado no quiso entrar en el Madrid. Hace seis meses. Sí, sí. No, no, hace un año. Hace un año, sí. Hace un año. El día uno de julio cumple treinta y seis años. Hace un gran jugador, la verdad. Sí, la verdad. Bueno, Raúl ha firmado por dos. ¿Con cuántos años se va a retirar? Pues Raúl tiene ahora treinta y cuatro. Raúl es del setenta y siete. ¿A dónde ha salido? A Qatar. A Qatar. A la Al-Sahad. A Al-Sahad. ¿Cuánto le pagan ahí? Pues le pagarán bien. Le van a dar al Pipita Higuaín el Paris Saint-Germain, el jeque. Y además de lo de Van Nistel, ayer se retiró también, que lo escuché en la radio, Alessandro del Piero. Sí. Y yo la despedida. Es una vida quizá un poco paralela a la que ha vivido Raúl en el Madrid, porque ha sido todo un símbolo del equipo durante muchos años. Raúl no sufre un descenso y del Piero nunca se fue la lluvia. Sí, sí, sí. Os digo una cosa. Y lo ha subido. No pasarán muchos años hasta que el título de Liga Español y probablemente Continental y desde luego el de la Champions se decida en una reunión de la OPEP. En función de los intereses de los jeques, porque el Manchester City, el Málaga, el Paris Saint-Germain, y los que te rondaremos... En Málaga. Ya lo he citado. Se van a ir haciendo con todo el fútbol. Son los que tienen la pasta para hacer los grandes fichajes y los grandes proyectos. Sería peor que los presidentes de los clubes fueran el mafioso ruso, por ejemplo, ¿no? Bueno, hombre, uno como contraste, pero no, pero que domine la mafia rusa toda la liga, ¿no? Pero es que los países árabes los van a dominar todo el continente. El sitio, todo el continente. Y dentro de poco vendrán inversores chinos. No, lo que sí es verdad, lo que sí es verdad, de entrada, las inversiones de los jeques están cambiando inercias. Los equipos que no ganaban nunca nada están ganando. Mira el Manchester City, 44 años en una liga. ¿Quién habría visto al Málaga en Champions? Y ahora habrá que ver la inversión del Málaga. Es verdad que crea inercias nuevas la intervención del jeques. Habrá que ver la inversión del Málaga este año en el mercado de fichajes porque ganará la Champions. El Málaga va a ver un par de estrellas ahora. Hombre, por supuesto. Recuerda, para dejar de ser alternativa, decían esta mañana entre Madrid y Barcelona que le viene bien al fútbol español que haya un tercer equipo. Pues Daniel... Daniel Vesluis es el típico fichaje para el Málaga. ¿Tú a Daniel Vesluis no lo querrías en el Madrid? No. ¿Por qué? Porque no. ¿Por qué mala persona? Es una respuesta argumentada. Bueno, con Pepe haría una buena por eso. A mí es el... A mí, píjate, es el jugador que me saca de mis casillas en el equipo contrario, pero yo lo querría jugando a mi lado. No, yo no. Yo ahora no. ¿Tú crees que le va a fichar el Málaga? Cinco años te hubiera dicho que sí inequívocamente. ¿Tú crees que le va a fichar el Málaga? Al margen de todo, la verdad que... Yo creo que es el típico fichaje del Málaga. El Málaga yo creo que va a poner... Va a decir, ¿cuánto vale el fondo de inversiones que pagó el Atleti? Dirán 40 millones por Falcao. Y el Atleti dirá, yo no puedo pagar esto y dirá el Málaga, pues pongo 50 millones y me llevo a Falcao y se lo va a llevar. Y ya verás tú cómo va a hacer... Y ahora, si se lleva a Alves, hombre, de cara al Málaga, yo creo que Alves es mejor que Gámez, eso es evidente, ¿no? Y que Sergio, el que vino del Sevilla. Pero yo creo que van a picar más alto. Van a coger dos, pero dos, dos súper estrellas. Espérate que no venga el de... el Apache, ya han hablado. ¿Y a lo mejor Higuaín en el Málaga? O se va... No, Higuaín yo creo que tiene un contrato con el Paris Saint-Germain, pero decían que muy caro, muy caro, muy caro. Es que ahí está su amigo Pastore y ahí van a fichar buenos jugadores. Pues sería un grave error para igual. La liga francesa da lo que da. Yo sí quería aprovechar para preguntaros una cosa. Al principio de la temporada se hablaba, habló el presidente del Sevilla, José María del Nido, de que iba a ser una liga a la escocesa. Él habló de una liga de mierda. Quería preguntaros si os ha parecido... La diferencia de puntos entre el primero y el tercero es de 40 puntos. Y en Inglaterra casi también. Y ser exacto es 39. ¿Y eso devalúa la liga española? No, eso quiere decir... Que hay dos. Hay dos y que hay dos. Ahora que yo no... A la estadística te gusta a ti. Hay dos datos estadísticos que hoy me hubieran interesado y ninguno de los dos nos puedes contestar primero. Si alguna vez un equipo que ha empezado jugando la Champions baja de categoría, que creo que el Villarreal desgraciadamente ha sentado... El Celta y la Real Sociedad. Con Lotina en el Banquillo. Y la Real Sociedad en su destino. Además con Lotina. Joder, con Lotina. Lotina lo metió en Champions y lo despedió. Lotina tiene cinco despedidos. La Real salió subcampeón en la Liga del Madrid y al año siguiente jugó la Champions y se fue a segunda. No, pero yo no te digo en... Yo te digo en la misma. El Celta jugó la Champions y se fue a segunda. La misma temporada que empezó en Champions la acabó en segunda visión. Sí, sí. Bueno... El Celta igual. Y el segundo dato... Y el segundo dato... Champions y abajo. Menos mal que por lo menos no hemos sido precursores en Villarreal porque yo estaba triste. No, de hecho para el Celta y la Real incluso pasaron... Porque el Villarreal se quedó fuera... Ah, no. También se quedó... También perdieron en la fase de grupo. Sí, sí. Y quedó cuarto y no entró en la Europa League. Pero también es destacable que tres equipos españoles que no son ni Real Madrid ni Barcelona han llegado a las semifinales de la Europa League. Es lo que yo iba a decir ahora. Pero del fútbol europeo... La Liga puede estar de evaluar en el sentido de que hay menos incertidumbres. Que sabes que solamente hay dos candidatos al título. Pero yo creo que en España este año se ha jugado muy bien al fútbol. Y los equipos medios en Europa han llegado muy lejos. Tres semifinalistas. La cara B del dijo... La Liga no está rota. El Europeo. Y las diferentes ligas dentro de la Liga, la de Champions, la de... Está todas muy bonitas. El Atlético ha hecho un título extraordinario y ha ganado la Europa League. Sí, pero alguna vez, pregunto, ¿alguna vez ha habido una diferencia entre el primero y el tercero de 39 puntos? Yo creo que nunca. Y yo me temo una cosa. Nunca un tío ha metido 50 goles. Desde luego, desde que hay tres puntos, jamás entre el primero y el tercero. Eso, vamos. Oye, pero en Inglaterra hay veintitantos puntos ya de diferencia. Al Arsenal es el tercero. Ocho, 29. En Italia, por ejemplo, parece que hay más candidatos, pero la Liga italiana está pasando... Milán, Inter, Juventus... Ahí juega bien. Los equipos no llegan lejos en Europa. O sea, la igualdad en la mediocridad... Yo casi prefiero... Yo casi prefiero dos equipazos con los mejores jugadores del mundo disparados. Y se puede dar la paradoja de que Madrid y Barça para no tener sobrecarga de partido real en los diez primeros partidos de la temporada. No, pero si eso es igual. Llegará un día y sale un outsider. Perdimos por 0-3 hasta el partido de... Luis, hay una clave que yo creo que va a acabar. Que yo creo que es la razón por la cual ni Madrid ni Barça han llegado a finales de la Champions. El gigantesco desgaste, profundísimo desgaste que han tenido Madrid y Barça en su propio duelo, yo creo que va a aliviar presión el año que viene. No va a ser tan fuerte. Pero que va a cambiar, que va a cambiar, dices tú, porque en la federación van a meter mano y van a perder los partidos. No, no, no. Lo que yo creo es que ya hemos terminado de ver el gigantesco duelo Mourinho-Guardiola. Pero vamos a ver. Que ha consumido las energías de la Mosequiela. No se puede ser el que aún sube. No, pero que eso es todo. El Madrid ha ganado la liga. Aunque lo vas a salvar a la parte deportiva, yo creo que el año que viene va a haber menos tensión, menos fagote. Que no, va a ser igual de tenso y de... El Madrid cómo ha ganado la liga. Muy bien. La ha ganado muy bien porque se lo ha merecido. Pero le ha costado la Champions. Pero al Barcelona no le ha costado eso a la Champions. Le ha costado la mala suerte que ha tenido porque el solo del Chelsea no vuelve a pasar. Y al Madrid también a mala suerte. No, pero no. El Madrid con el Bayern no mereció ganar. El Barcelona sí mereció ganar al Chelsea. Pero mereció ganar por costes, por jugadas, por 80... ¿Tres penaltis de cinco? No, joder. Paró el portero y igual que el Casillas ha parado dos. Eso no es mala suerte. No digas que el de Sergio Ramos lo paró el portero porque eso no te lo puedo comprar. Sí, pues no. Que lo han parado. No, pero Luis, tú estuviste en el campo el día del Bernabéu y yo mucho, mucho tiempo antes de llegar a los penaltis dije, estos tíos no se han ganado. Estos tíos no se han ganado el partido. Y mira que se pudo el 3-0, pero la sensación en el campo mía fue no se han ganado. Bueno, una última cosa antes de la quiniela. ¿Tú viste, García, el partido del Manchester City? Yo sé. No debe haber nada más placentero en esta vida que ganar un título de liga. Bueno, lo de Barra Faeli no está mal. Bueno, tengo que decir que se tiene que tirar Piqué. Sí. Es que hay gente que tiene las dos cosas. La amiga de Luis Herrero, Alicia Uberman, acaba de escribir en Facebook que la noticia de Barra Faeli con Piqué se ha desmentido y el que está con ella es SES Fábrega. Anda, mira. No se cabrá de cierto en esa información. SES Fábrega. Por eso está Fábrega hasta mí del mal, ¿no? Ah, pues se les había notado un bajón, ¿eh? Eso estoy viendo. Pero Fábrega no tenía una novia muy formal. Yo pensaba que sí. Desde luego, Piqué y Fábrega son muy, muy buenos amigos. Ah, por eso se la... Yo creí que ibas a decir ¿y quién está con el Carlos Johansson? Hay uno. Como se ha visto Valdés, me da algo. Bueno, el Manchester City perdía en el minuto 91-2-1, marcó Checo un gol que... Y luego Agüero... Yo creí que iba a pasar igual porque llegó un momento que el dominio era del 92%. Sí, sí. Con el 8. A lo mejor Cesc ha aceptado cargar con la reputación para salvar la relación que no haya sido. Bueno. Déjame salir. Como veo que no se hizo esa reputación la hubiera aceptado cualquiera. Yo asúmo la... Voy yo. Tú, tú... El martes voy yo, dices. No te preocupes. Dame como yo el barro. Vamos a la quiniela con Adipo Line. ¿Recuerdas cómo llegó este delantero al equipo? Pues tocinete, tocinete, si no podía ni con las botas. ¿Y este cambio entonces? El míster que le metió caña y le recomendó Adipo Line. ¿Adipo Line? Sí, Adipo Line. Adipo Line son unas cápsulas que le han ayudado a reducir la grasa de todo el cuerpo, de base natural y sin contraindicaciones. ¡Qué bueno! Esta temporada con Adipo Line seguro que vas a ser pichichi. Adipo Line, de CFN. Complementos fitonutricionales. En farmacias, para farmacias y herbolarios. Fútbol es radio. Bueno, tenemos quiniela. Por cierto, el drama del Villarreal es todavía mayor, perdón, porque el Villarreal B baja segunda B y para el club es un golpe. Oye, pero el cambio para el Girona es un notición que estaba a dos puntos y abajo del... Es una buenísima noticia. La quiniela que nos ocupa esta semana es de segunda división. Segunda división y liga francesa. Acasionante quiniela. Montpellier... Luis, ¿qué van a hacer en tu casa? ¿Van a desprenderse jugadores? ¿O van a fichar? No lo sé, porque no le he querido llamar a Fernando. Le he mandado un mensaje a Fernando Roch de cariño, solidaridad, afecto ilimitado. Era el Depor. Un año y arriba la notó ayer, no cabe duda, ahí en el campo. Pero creo, no, creo que... Un año y arriba el Depor. Ahora, conociendo a Fernando, que es una persona de cabeza muy fría, él ahora se tomará unos días antes de saber lo que quiere hacer y... Hay que recordar una cosa y sería el primer equipo en conseguirlo. El Villarreal ya ha vivido esta experiencia, ya estando en primera bajó a segunda y fue capaz, cosa que no hace ningún equipo, de volver a subir a primera inmediatamente. Es decir, lo que va a hacer es el Depor, bajó el año pasado y sube. Pues es lo que no es nada fácil, lo hizo el Villarreal una vez y yo espero que lo haga la segunda. Equipo ascensor, se llamaba eso. Es que como consecuencia del descenso del Villarreal, el Villarreal B baja a segunda B y por lo tanto ahora se queda libre una plaza de descenso de segunda a segunda B y hay equipos como el Girona, el Guadalajara, el Alcoyano, que le han dado bastante... Que han visto la vida. Que le haces al gol de Falcao. Bueno. Girona-Córdoba. Que por supuesto va a tener jamones gratis de aquí a Navidad durante todos los días. Falcao maravillado. Falcao maravillado. Primera casilla, Girona-Córdoba. Luis Herrera. Ahora no estoy yo para hacer... Girona, hombre, que al final... Paso palabra, yo no tengo ánimo para hacerlo. Pasa tú... Bueno, venga. Vamos a pasar rápido por aquí. Cuando no quieres... ¿Cómo está la situación? Cuando no quieres... Girona es de su mano bueno. Estaba en descenso y gracias a la que el Villarreal de repente está salvado. Y el Córdoba es sexto, está para entrar a los play-offs de ascenso. Gana el Córdoba. ¿Tiene posibilidad de entrar el Córdoba? Sí, sí, sí. El Córdoba sí. Quedan todavía bastantes jornadas. Quedan cinco jornadas. ¿Y Girona-Córdoba? Pues dos. Un dos. Tal como me lo pones. Murcia-Nastic. El Nastic es último y el Murcia es décimo séptimo. Nastic de plástico. El Murcia ya está descendido y no se juega nada. El Murcia no. El Murcia es décimo séptimo, todavía se puede salvar. El Nastic es el que está prácticamente descendido si no descendido ya. El Nastic es el de nuestro... El de nuestro amigo, sí. El de nuestro queridísimo. Era el gimnástico de Tarragona, ¿no? El de Jorge de Alessandro. Está entrenando ahí, si a mí. Claro, ¿no? Me cae de Alessandro. ¿Qué le ponemos al Murcia? A mí también, pero... Una X. Me cae muy bien de Alessandro. Celta al Collano. Yo le vi jugar cuando yo era niño en el Portuero de Salamanca. ¡Qué hombre! Cuando jugaba aquel portugués que jugaba con... ¿Cómo se llama? Con las guantes. Gómez. Alves. Que jugaba con los guantes. Alves. Guantes negros. Yo tengo el recuerdo perfecto de la grada de Chamartín. Mi padre explicándome que jugaba con guantes incluso en verano. ¿Y por qué? Mario Alves se llamaba. ¿Alves? No sé, no me acuerdo. Alves. El hombre de pila no me acuerdo. Alves. Es Salamanca, por cierto. Hablando de Alves. Pero no hemos ido al Estadio Atlántico. Una ciudad estupenda. Antes era el Calvario. Felicitos. No el Calvario. No es mal momento para volver porque el equipo está... Fatal. Mal de dinero, sobre todo. Ya estaba el año pasado. Sí, sí, pero... Y última casilla, Juan Pablo. Elche. ¿Cómo última? Guadalajara. Elche, ¿qué me has dicho? Elche, Guadalajara. Elche, Guadalajara. Elche no se juega nada. Guadalajara. Hombre, el Elche puede... Puede luchar por el ascenso. Va a ganar el Guadalajara. Me quitó el Guadalajara. ¿Ya está? Un dos. A ver, tira con los franceses. ¿Hacemos más? ¿Con los franceses? Sí. Sanetien, Burdeo. Un dos. Venga. Un dos evidente. Bordo. Tengo aquí la clasificación de la Liga. Un dos de Burdeo. Un dos. Garci, no te dejes llevar por la pasión de este... Fue campeón el año pasado. Vete al sofá este que tienes que ocupar durante tres días y deja de empate. Garci, campeón. Garci. Dime. ¿Qué hago ahí? ¿Es él? Sanetien, Burdeo. ¿Qué ha dicho él? Un uno. Ponle un uno. Vale, una X. Ni para uno ni para otro. Uno X dos. Le ponemos. Este campeón, Burdeo. Una X. ¿El Bordeaux? Le ponemos una X. Sigamos con el método científico. A ver. Laurent Paris Saint-Germain. A ver. El Paris Saint-Germain. Podemos estar pipita todavía. Ya está. Ya va a jugar mañana. Es un equipito de andar por casa. Es como cualquier equipo de Luis. Valencians. Sí. Cans. Valencians, que suena... No, 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 no. Pon el Cannes, que es el festival de Cannes. Oh, es Caen. ¿No? No es Caen. El Caen. Ah, el Caen está primero. Ah, el Caen. Caen. Ah, Caen. ¿Y el otro? Caen. Y el otro es el Valencian. El Valencian. Valencian. Valencian toda la vida. Valencian toda la vida. El mejor museo de la Segunda Guerra Mundial de San Marcos de Normandía está ahí. En Caen, sí, señor. En Caen, muy bonito. Tiene hasta un avión colgando ahí. Oxer Montpellier. Hombre. Sí, al Roma, hombre. Ese le toca a Juan Pablo. El Montpellier va líder y el Oxer va último. Lo que es fácil. Lo contrario de lo que acabo de decir. Claro. Ponle una victoria al líder. El Montpellier va líder en Francia. Ponemos dos, entonces. El Montpellier va líder con 79 puntos, seguido del Paris Saint-Germain con 76. Póngatela. Pero el Lille con 71. Nos dicen que el Montpellier es líder de la Liga Francesa, no nos lo creemos. Sí. ¿Qué le ponemos, entonces? Era una victoria al líder, que ese es mi resultado. Victoria al líder, un dos. Ven, y ya está. Eso son todo lo de la Liga Francesa. La se va a llegar al Paris Saint-Germain. ¿El Villarreal B Recre? Ah, sí, de segunda. No, eso no me... Ya, 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 ya. Vamos pa' otro día. No, pa' otro día, que si no, vamos a entrar, sino en barrena. No jueguen amistosos ya. Guijuelo Directo, patrocina a los oyentes de Luis. ¿Sabía usted que el jamón ibérico de bellota es un alimento sano, natural, que no contiene colorantes ni conservantes y que posee una gran cantidad de proteínas, vitaminas y minerales? En guijuelodirecto.es le preparamos más de medio kilo de jamón ibérico de bellota denominación de origen guijuelo. Un chorizo y un salchichón por tan solo 49 euros. Iba y gastos de transporte incluidos directamente a su mesa. Guijuelo Directo. Jamones y embutidos de bellota de guijuelo a tu casa. Visítanos en www.guijuelodirecto.es o llámanos al 984-1028. Fútbol es radio. Guijuelo Directo.esラ.es. Guijuelo Directo.es. Esa quiera un podía. Eso es lo que ha supusado Bernabéu. Basta, bueno. Luis, saca una papeleta, anda. ¿Para qué? ¿Qué estamos sorteando? Estamos sorteando un jamón. ¿A quién? Una paletilla. Entre todos los oyentes de la semana pasada, 5,5 kilos de paletilla ibérica, no de jamón. De paletilla ibérica y juelo directo. ¿Tú qué quieres que sea? Hombre o mujer. Mujer. ¿De Madrid? Sí. ¿De un pueblecito bonito, cercano? ¿Le ganáis? A ver, aquí al lado. Va a parecer que está dirigido esto. María Ruano, de Aragonjuez, Madrid, se lleva el... Ah, pero bueno. ¿Es tu amiga María? María, la de Atlético de Madrid. María, ¿qué es tu amiga María? María de Aragonjuez. Pero bueno, María. O sea, no solo me haces colchonero, sino que encima me obligas a que te regalen un jamón. Me ha hecho trampa, ¿eh? O sea, lo habéis visto. Sí, sí, sí. Enhorabuena, María. Para que se vea que había muchas más papeletas. Sí, sí, sí. Se pone María en todas. ¿Qué mano tienes? María, María del Carmen, María, Mari, Meri. María, María, María. Todos los nombres. María, nombres distintos. No todos eran los mismos. Por ejemplo, no se ha llevado el jamón. No, 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 Luis, te espera tu audiencia. Y además nos vamos a una... José María en Valencia, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, José María? Pues muy contento, ¿eh? ¿Por qué? Porque ahora valemos más. ¿Por qué? Porque ahora es Euro Levante. Ah, que tú eres de Levante. Hombre, es verdad. Es verdad. Gran temporada, felicidades. Es verdad, sí, señor. Primera vez. Y merecido. Primera vez que jugáis competición europea, ¿no? A pesar de que algunos... Sí, la primera vez. Algunos en esta mesa dijeron que ojo al Levante que podría bajar. Pues toma ya. ¿Algunos? No, yo lo dije. Tú y Marcos. Bajamos el ascensor, bajamos y subimos. Bueno, pues oye, pero de momento... Fue una temporada inmensa en Levante, ¿eh? Sí, señor, sí, señor. La verdad es que lo que parecía... Fíjate, todo empezó con la victoria de Levante que tiene el honor de ser el único equipo que ha ganado el Real Madrid fuera de casa. Fuera de casa. Sí, señor. El único de toda la primera división. Y yo, todo el mundo creyó que aquello había sido un accidente en Madrid y que tal y no sé qué. Y ahora resulta que es que el Levante era un equipo mucho más correoso de lo que creíamos. Hombre, para el Madrid fue un accidente igual. Porque fue cuando también impactó en Santander el tres días después. Sí, bueno, pero... Estaba en su semana tonta. Estaba en su semana tonta. Estaba en su semana tonta. Pero ahora se demuestra que no ha perdido contra un equipo tan débil como creíamos. No, el Madrid estaba en la semana tonta. Es curioso porque la temporada, el hordazo del Patíbulán ha sido fantástico. Es curioso porque el Madrid, que ha ganado en todos los grandes estadios de España, se ha dejado puntos contra dos descendidos. Siempre lo hace, ¿eh? Contra el Villarreal y contra el Racing. Siempre lo hace. Bueno, José María, que lo has celebrado hasta altas horas de la madrugada, ¿qué sí? Pues sí, estuvimos en la fuente y, claro, y no todo va a ser el dinero, sino que lo hace el corazón. Eso es verdad. Así es. Eso es verdad. Esa es la teoría. No está por ahí Peter, ¿eh? No, hoy no. Hoy se ha ido mal, ni ayer. Herrero, ¿cómo fue la cena? ¿Qué perdiste? ¿Cuál de todas? ¿Por qué he debido a perder el 14 o 15? La de que perdió, que dijo que iba a perder el Levante y ganó. Ya, pues es que eso es lo que pasa, que me ha castigado el cielo porque he dicho que iba a perder el Levante casi siempre. Menos esta vez que le puso... Ya te he ido todos los partidos, todos los días. Bueno, pues no importa. Pero ahora no te preocupes que cuando juguéis la Champions iré con vosotros. Ah, vale, gracias. El Levante es para haber hecho de verdad evasión o victoria. Eso será. Ballesteros y eso. No, no, no. Dierse Dauce. Grupo salvaje o algo de eso. Ah, esto me ha sido buenísimo. José María, un abrazo fuerte. Gracias. Y el Barcelona ganó aquí en el estadio gracias al penalti que invitaron, que no era penalti. Sí, es verdad. De casualidad. Farinós, otro fenómeno. De ahí. Vale, muchas gracias. Adiós. Un abrazo. No, de verdad que Villar debería, o sea, es que no sabéis lo que fue en directo todo el campo metiéndose contra Villar. O sea, Villar no tuvo, sabéis que inicialmente en el diseño de la ceremonia los jugadores no subían al palco, sino que bajaba el presidente de la federación y se lo bajaba el campo. Y entonces Villar dijo que no bajaba, o sea, que no soportaba la presión de 90.000 tíos cagándose en sus ancestros. Y entonces se protegió. Una sensación exactamente igual ayer en el Madrid Open, por la tarde, cuando sale John Tyria, que es el dueño, el magnate del tenis, baja a dar el trofeo a Roger Federer, una pitada, que no pudo, cogió el micrófono para hablar, no se lo escuchó nada, no pudo hablar, no pudo hablar. Aún así él cogió, bajó. Le pitaba por la polémica de la arena. Por la polémica de la arena, bueno, en fin. Sí, hombre, porque es que se pongan de acuerdo Djokovic y Nadal. Y que no vuelven al torneo y que el público que gusta el tenis diga, y este tío, por hacerse la cachondada, nos va a dejar sin Nadal y sin Djokovic. ¿Y por qué no cede, tíria? ¿Por qué es tan importante para él que sea azul la arena? Bueno, porque el principal patrocinador es la mutua y yo creo que por ahí va los colores corporativos y que la tierra sea azul. De todas formas, ya he dicho que va a ser azul. Como si fuera el Santander de rojo, la chaqueta. Pues si pusiera la pista roja, sería así, ¿no? Para un color. Antes de que continuéis con los oyentes, vamos a decir, esta semana tenemos 50 entradas para presenciar en Las Rozas, el viernes a las 8 de la tarde, la final de la liga indoor entre el Real Madrid y el Barcelona. Juegan veteranos de ambos equipos, por parte del Real Madrid, jugadores como Amavisca y Alfonso, en el Barcelona Sergi. ¿Pero se pueden cambiar por la final de Champions o no? Por la del Bayern y el Chelsea. Tres por una. Esta es mejor, hombre. Eso es el último Madrid-Barça de la temporada. Pensad que yo había hecho un viaje para el Real Madrid. Como gana el Barça la Copa, ¿qué pasa? De esta temporada. Luis, como gana el Barça la Copa, empezamos ya en agosto otra vez Madrid-Barcelona. Viva de Lecce este miércoles y luego remontado en coche por Verona, Innsbruck. Tienes que ir a la final de la liga indoor. Tú sabes eso, ¿no? Que en agosto, como el Barcelona en la final de Copa, ya estamos Madrid-Barcelona. Ya empezamos la Supercopa de España. Yo creo que esta vez va a estar la hegemonía cambiada, ¿no? La sensación hegemónica va a estar cambiada. También la gente, entre las cuales me incluyo, eso que decía David, es verdad. Yo creo que va a haber mucha menos intensidad. Ya, ya. Ya me lo dirás cuando se empiece a acercar la cosa. No, pero seguro. Un Madrid-Barça va a seguir siéndolo siempre. Pero los añadidos de tensión que ha habido estos dos últimos años van a desaparecer. Bueno, 50 entradas que sorteamos, ¿qué tienen que hacer para conseguirlas? Llamar y pedirlas. Eso es todo lo que tienen que hacer. Se tienen que acercar a por ellas. Y el viernes irá por el... Bueno, dejadme ir con una mujer que es feliz a estas horas, supongo. María, en Zaragoza, bienvenida y enhorabuena. Hola, gracias. ¿Qué tal, Luis? Bien, hombre, claro que sí, muy contenta. Hombre, ¿cuántas novenas te has ido a la pilarica? Un montón de ellas. No, todavía no. Cada las ocho y media tenemos que ir doblemente contenta. ¿Por qué? Porque el Zaragoza se queda, como era normal con esta afición y con este coraje, porque abajo del Villarreal. Bueno, hombre, María, eso es un golpe bajo. No, no. Te recibo con todo el cariño del mundo. Te doy los... ¿Qué? Eso es lo que es. Hace unos años bajamos en Villarreal y se mojaron todo el campo del Zaragoza y esto se vuelve contra uno. Esto ya sabes que el rencor no es bueno, María. No, no, nada. Es verdad. Tienes razón. El rencor es malísimo, pero bueno, que yo me alegro que hayan bajos. Vale, 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 vale. Mira, un saludo. Que tengo que hacer, Jorge, un saludo y muchas gracias. Un beso. Adiós. Es que no es muy malo, pero jódete. Lo peor es que... No me he acordado ya de eso. Además, se ha llamado solo para... Para fastidiar. Para Dios. Fíjate de los oyentes. No entra ninguno más. Mira lo que pasa. Se acabó. No. No, pero es verdad. Queda clausurado la ventanilla de los oyentes. Es verdad. La gente... Que no hace falta que recuerdes eso. No, no. Pero que si perdieron en el Madrigal y descendieron a segunda, oye, pues mira. Lógico, por eso estén contentos. Aunque todas las hinchadas de todos los equipos de primera, cuando viene un rival y dicen a segunda, a segunda, a segunda. Porque esos son gente que no les gusta el fútbol. Como a ti y a mí. Yo quiero decir, eso sí que es un misterio y eso sí que merece, de verdad, que tenemos que profundizar en un buen guión de una película de fútbol. Es decir, ¿por qué de repente un equipo, depende de sí mismo, estaba ayer el Madrigal, me han dicho que no cabía un alfiler, o sea, estaba a reventar. Estaba la gente llena de una ilusión bárbara. Y de repente un equipo que por alguna razón ha entrado en una, empicado en una falta de en sí mismo, en una falta de... Eso es para un psicólogo. No, no, no hay que profundizar, siempre es mental. O sea, un equipo le mete en un gol e inconscientemente es como, se echa para adelante, a ver si empata. Al revés, se echa el otro para atrás. Por lo que cuenta David, es lo mismo que vio pasar ayer en Vallecas. Es decir, Vallecas estaba aterrorizado el rayo. Vallecas hizo un partido para perderlo. Por eso te digo. Faltó el grado a matarlo cuando pudo. No, no, claro. En Inglaterra había gente, faltaba 20 minutos, gente llorando también allí. Porque perdían la liga. Jugar con nueve. Te echan a un tío, marcas un gol y estás 90 minutos tú. Perdiendo. Y por eso... Aquí lo que venía a nosotros es que la mejor crónica de la semana y va a estar en Villarreal. Nos hubiéramos podido ir a pasar el fin de semana. Bueno, a la hora que está todo mal, me refiero. Lo que se vivió ahí no estuvo nada mal. Si te dicen como, si tienes una bola de cristal y sabes lo que va a pasar, ¿qué campo hubieras elegido para la crónica? Vallecas, ¿oís? A pesar de que... No sé lo que pasó. Pero sí fue espectacular. ¿Gol en minuto 92? ¿Que un equipo se salve con un gol en minuto 92? Fuera de juego. ¿Y que se salve el otro? Solo hay una cosa más literaria. Que un equipo baje en el minuto 92. Claro, pero ambas son. Yo no me arrepiento. Un penalti. De ayer elegí ir a Vallecas en vez de a Bernabéu porque pensé que me iba a quedar... No, esa elección estaba bien hecha. Este video. Y Arcillote la recomendamos. Tiene que venir Vicente a pitarte con el balancesto, si no nos liamos. Tiempo de NBA. Actualizamos la situación de los españoles en los playoffs de la NBA después de un fin de semana absolutamente apasionante. Primero, séptimo partido en la Avenida Figueroa, en Los Ángeles. Los Lakers han pasado a semifinales de conferencia después de que los Nuggets forzaran hasta ese último encuentro. Por fin Pau pasa. Ahora descansa unos días y esta misma noche jugará frente a Oklahoma City de nuestro español, Serge Ibaka, el otro español que lleva clasificado mucho tiempo. El tercero, Marc Gasol, no ha podido hacer. Ayer, séptimo partido en Memphis, en Tennessee. Los Clippers pasaron por encima de los Grizzlies y serán los de Los Ángeles los que jueguen las semifinales de conferencia. Y a lo mejor, Marc va a descansar. José Luis Garci, gracias. Hasta luego, Gistau, que nos marchamos. Adiós. Te dejamos en casa. Hasta luego, Miguel. Hasta luego.